hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy eduard respet y el día de hoy en rayendo lo digital dibujaré al doctor rodolfo nerivela porque la temática ahora es dibuja a alguien que te inspira así que durante los próximos cinco minutos podrás ver si sí me salió o si quedó un poco visco o cosas por el estilo te recuerdo que te suscribas actives la campanita le das muchos likes al vídeo comentas y compartas sin más por el momento comencemos y ¡Gracias por ver! 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 Y eso es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado, yo soy Eduard Respe, el anito el monito, sígueme en mis redes sociales en Facebook como el Face del Eduard Respe y Café Anime Express, yo me despido, sonríe, sé feliz y adiós. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!